Milo, ¿puedo mostrarte una cosa? Claro. Dame tu celular. Alguien bajó una aplicación en mi celular. Se llama Yudai. No es como cualquier otra aplicación. Esta aplicación te agota, te destruye, te consume. Y al final te mata. Déjame ver. Muy bien, ¿abres la cámara? Este año. El miedo llega a tu celular. Se supone que es un juego, pero lo que veo en la aplicación finalmente se vuelve realidad. Quiero que sepan que encontré varios informes de la policía en los que algunas personas aseguran haber visto muertos a través de una aplicación en sus celulares. Ya viene. Ya viene. ¿Puedes verlos? Leo, es real, debes creerlo. Pásamelo a mí. Eso te dará 24 horas más, ¿no? ¿Todavía crees que es un juego? Creo que tu hermana está psicótica. Descarga siniestra. Próximamente. Próximamente.